Perfecto, la clase pasada habíamos ya hablado de toda la parte aminoacídica del tema. Perdón, un segundo que no veo los mensajes que ustedes emiten. Denme un segundo. Y ahora sí. Entonces, la clase pasada, como les comentábamos, ya habíamos visto toda la parte estructural aminoacídica y hoy vamos a ver péptidos y proteínas. Por convención, cuando se concatenan entre sí los aminoácidos para formar péptidos, el grupo amino se escribe a la izquierda y el grupo carboxilato a la derecha, o sea, el grupo amonio en estricto rigor porque está protonado, y el grupo carboxilato a la izquierda y a la derecha respectivamente. Si no fuese así, se tiene que indicar dónde está el nitrógeno y dónde está el carboxilato, pero esta es la convención en general. Este compuesto que está acá es un péptido y la idea clave, en este caso para ustedes, es lograr determinar por cuántos aminoácidos está formado. Entonces, si nosotros maximizamos la imagen y empezamos a analizar la estructura, fíjense que el enlace peptídico es el enlace de tipo amida. Por lo tanto, donde haya un enlace amida, esa es una conexión entre dos aminoácidos. Donde hay un enlace amida, eso es una conexión. ¿Por qué? Porque el enlace peptídico es, químicamente hablando, una amida. Entonces, lo que tenemos acá, cada uno de esos enlaces es un enlace de tipo amida. Y los enlaces amidas se caracterizan por ser extremadamente fuertes, muy resistentes, muy indestructibles. Y está bien que sea así, porque las proteínas cumplen, recuerden, un rol estructural tremendamente relevante. ¿Qué más vamos a identificar? El primero que está acá sería un aminoácido con un grupo residual R1, donde el carbono que estoy señalando acá en el centro corresponde a un carbono de tipo alfa. Ahí tenemos un carbono alfa que tiene unido a ver qué cosa. El carbonilo proveniente del ácido carboxílico y el amino. Aquí a la derecha seguimos, hay un grupo residual R2. Este también es un carbono alfa que tiene acá el nitrógeno del examino y el carbono carbonílico del excarboxílico. Pero como está conectado, ya no es un amino libre, sino que ahora es un nitrógeno de amida. Y por otra parte, el carbonilo ya no es un carboxilato, sino que es un carbonilo de amida. Bueno, seguimos, aquí hay un R3, aquí también, entonces hay un carbono alfa, un grupo residual R3, aquí hay un carbono alfa, tenemos el nitrógeno a la izquierda y el carbono carbonílico a la derecha, otro aminoácido. Y el cuarto y último aminoácido es terminal, por eso aquí dice términos. Tenemos acá en el centro el carbono alfa, conectado al nitrógeno examina, que ahora es una amida, y el carboxilato libre. Entonces, podemos ver y concluir de que esta molécula es un tetrapeptido, está formado por cuatro aminoácidos concatenados entre sí. Bien, vamos entrando al detalle ahora más científico de este asunto. Gracias a información espectroscópica, por ejemplo, gracias a información derivada de las técnicas de cristalografía de rayos X, es que se ha podido estudiar las proteínas en lujo y detalle. Y siempre es un desafío entender las interacciones entre las proteínas y sus ligandos, o entre proteína, proteína. De hecho, hoy en día hay toda una rama que se dedica a hacer simulaciones computacionales de cómo las proteínas funcionan dentro de las células. Y es también un área de investigación el descubrimiento de nuevas proteínas con nuevas funciones en distintos organismos, ya sean terrestres, perdón, o acuáticos. Y bueno, en este sentido, es mucho lo que se puede hacer desde el punto de vista marino, siempre se los digo, porque yo sé que algunos de ustedes probablemente terminen trabajando en investigación, y es ahí donde pueden hacer mucho, porque se conoce muy poco ya de ciertos animales, de ciertas especies, de ciertas algas, en cuanto al tipo de proteínas que contienen y la utilidad que podrían tener para el ser humano. Por una parte, en sí mismo es un fin entender esas proteínas, saber cómo funcionan, y por otra parte, qué utilidad podrían tener. Bueno, si nos fijamos acá, hay dos cosas que nos llaman la atención. Primero, nótese que el ángulo de enlace de nitrógeno a carbonilo, o sea, el ángulo nitrógeno, carbono, carbonilo, oxígeno, este que estoy mostrando acá, la resolución yo sé que no nos acompaña mucho, pero se entiende la idea. A ver, voy a reducirlo un poco porque ahí mejora un poquito. Es de alrededor de 120 grados. O sea, estamos generando acá, ¿qué cosa? Un ángulo parecido al de un alqueno, o sea, al ángulo de tipo SP2. Al ángulo de la geometría trigonal plana. ¿Y eso a qué se debe? Eso se debe a la resonancia de la amida, que ya voy a explicar abajo. Segunda observación. Nótese que la distancia desde un carbono alfa a un carbono carbonílico es de 1.53 angstrom. Esa es la distancia promedio entre un carbono alfa y un carbono carbonílico. O sea, que estamos diciendo que esa es la distancia promedio entre un enlace simple, entre carbonos de una proteína. 1.53 angstrom, un angstrom y medio. Ahora vean lo que pasa para el otro lado. Pasa algo muy curioso. La distancia entre el carbono carbonílico y el nitrógeno se acorta, se contrae. 1.32 angstrom. Ese es un acortamiento significativo. Bueno, no olvidar, un angstrom es igual a 10 elevado a menos 10 metros. Entonces, en este caso tenemos un acortamiento del enlace. ¿A qué se debe eso? Bueno, ese acortamiento es debido al carácter doble. Repito, el acortamiento es debido al carácter doble. ¿A qué me refiero con carácter doble? ¿Cómo es eso si este enlace es simple? A la resonancia que experimenta debido a que es una amida. Tiene un par electrónico del nitrógeno y lo puede conjugar por resonancia hacia el carbono carbonílico. Esas son dos observaciones trascendentales en cuanto a el enlace peptídico, el enlace amida. Y si ahora vemos la imagen que sigue a continuación, queda en evidencia por qué el ángulo es de 120 y la longitud de enlace es de 1.3. Fíjense, el par electrónico del nitrógeno no está ahí, sino que está deslocalizado por resonancia hacia el carbono carbonílico. Por lo tanto, esto se traduce en que el enlace peptídico, llámese el enlace de la amida, es de tipo enlace doble. Y como tiene carácter doble, eso implica de que ese es un enlace fuerte. Porque claramente por la resonancia tiene carácter de doble, se está fortaleciendo, se está duplicando la conexión entre carbono y nitrógeno. Es un enlace fuerte. Y creo haberles mencionado que se han hecho comparativas de una fibra proteica de igual grosor de una fibra de acero. Gana la fibra proteica, es mucho más resistente. Y no solo es más resistente, sino que también es más elástica. La fibra proteica, comparativamente hablando, en igual grosor, es más resistente que un alambre de acero. Y sabemos que el acero es uno de los materiales más resistentes y más duros que existe. Entonces, y por alguna razón será. Y en este caso, esa razón tiene que ver con el hecho de que las proteínas brindan rol, soporte estructural, tienen un rol estructural y por lo tanto tienen que ser resistentes, tienen que ser fuertes, no se pueden degradar fácilmente. Y esta fortaleza viene dada por el enlace peptídico. Segunda observación, en esta resonancia pasamos de un enlace simple a un enlace doble. Y por lo tanto, ¿qué ocurre? La distancia se acorta. Entonces, la distancia D se acorta. ¿Por qué? Porque estamos pasando de un enlace simple que es más largo. Recuerden, ya la materia de la prueba 1, que un enlace doble se acorta. La distancia es menor. Y tercera observación, la unión es de tipo trans. ¿A qué nos referimos con esto? A que siempre la resonancia, o mejor dicho, la disposición de cualquier enlace peptídico, genera una disposición trans entre el oxígeno y el protón. ¿Lo ven ahí? Están en caras opuestas de este pseudo alqueno. Un oxígeno está en un plano y el protón está para el otro plano. ¿Le escucho? ¿Siempre tengo que fijarme entre el oxígeno y el protón? ¿No está entre la posición de los radicales? ¿Del radical prima y el radical U? No, siempre es entre el oxígeno y el protón. Entonces, en este caso, están en disposición trans y siempre quedan así. O sea, las proteínas siempre van a tener una configuración trans entre el oxígeno y el protón dentro de su estructura tridimensional. Siempre va a ser así. Y la última observación que tenemos que hacer es que el enlace peptídico delimita un total de seis átomos coplanares. Bueno, no me queda espacio, lo voy a escribir aquí arriba. Seis átomos coplanares. ¿Cuáles son esos seis? Bueno, el oxígeno, el carbono, el carbono alfa que está aquí hacia la izquierda. Porque recuerden que aquí hay un carbono alfa. Lo voy a anotar ahí. Aquí tenemos un carbono alfa. Después tenemos el nitrógeno, el protón y el otro carbono alfa que está hacia la derecha, ese carbono alfa prima. Entonces tenemos un total de seis átomos coplanares. Por eso que en la última imagen se está mostrando la unión peptídica pintada con estos planos de color azul y verde. ¿Para mostrar qué cosa? Para mostrar que tenemos un total de tres enlaces peptídicos y cada enlace peptídico genera seis átomos coplanares. Cien por ciento coplanares. Fíjense, veamos el primer recuadro azul que está acá. Tenemos el oxígeno, el carbono carbonílico, el carbono alfa hacia la izquierda, el nitrógeno, el protón, que notes, está trans respecto al oxígeno, y el otro carbono alfa que sería el carbono alfa de la derecha. Entonces tenemos seis átomos coplanares. Y en el otro plano hay átomos compartidos. También hay seis. El carbono alfa, que está acá compartido, el carbono carbonílico, el oxígeno, el nitrógeno, el protón, y el otro carbono alfa, y así sucesivamente. Entonces concluimos de que el enlace peptídico es 100% plano, genera seis átomos coplanares, tiene una disposición trans entre el protón y el oxígeno, es más corto que un enlace simple, y es más fuerte que un enlace simple, porque tiene carácter doble. Por lo tanto, ¿dónde está la movilidad? Si lo que estamos viendo acá es una sucesión de planos, por así decirlo, pero las proteínas no son planas, tienen formas muy, muy variadas. De hecho, las proteínas tienen estructuras perfectamente armónicas, adoptan disposiciones magníficas, ya disposiciones espirales, disposiciones planares, disposiciones con forma de canal, etc. Las formas que tienen las proteínas son geometrías bastante perfectas. No todas, obviamente, pero muchas de ellas tienen geometrías simétricas, tienen armonía, o sea, en otras palabras, si uno las ve, uno ve un diseño, uno ve una cuestión al lote y al azar, sino que uno ve un diseño. Ahora, fíjense que acá, en la unión de los dos primeros planos, hay un carbono alfa, y este carbono alfa, dado que es un carbono SP3, que tiene dos enlaces simples, que sería el enlace AC-nitrógeno y el enlace AC-carbonilo, permite la rotación de los planos. Y aquí voy a marcarlo, denme un segundo para marcarlo bien acá con otro color, a lo que me refiero es que acá podemos tener, perdón, podemos tener acá libre rotación, fíjense, podemos tener que este enlace, dado que es un enlace simple, puede rotar, o sea, el plano entero se va a mover cuando este enlace rote. Y para el otro lado, el mismo cuento, ¿ok? Como tengo un enlace carbono-carbono simple, también puede rotar y por lo tanto el plano entero va a girar. O sea, estos carbonos alfa, que son intersección, que son comunes a los planos, permiten la libre rotación de los planos completos hacia un lado o hacia el otro, y eso puede generar distintas geometrías tridimensionales en las proteínas. No es el enlace peptídico el que rota, es fijo, son los enlaces de los carbonos alfa, los dos enlaces simples que tiene, los que rotan. No olviden que cada carbono alfa, aquí yo no lo estoy dibujando ni presentando porque está implícito, cada carbono alfa tiene un protón, que no está dibujado, por cierto, así que mucho cuidado. Cada carbono alfa tiene un protón. Muy bien. Teniendo en mente eso, ya pueden ustedes ver ahora la estructura tridimensional de una proteína, sin cualquier duda, pregunten con confianza. ¿Profe? ¿Adelante? El carbono alfa que está más próximo al nitrógeno con delta positivo también puede rotar? ¿O al tener el nitrógeno en delta positivo, la nube de electrones se desplaza? ¿Y eso evita que rote? No, no, si también puede rotar. El enlace que está hacia el nitrógeno, que sería este que estoy señalando acá, claro que tiene libre rotación, sí, claro, efectivamente, pero ahí no nos afecta mayormente porque lo que va a girar es el nitrógeno con los tres protones y eso no va a generar un mayor cambio en la estructura tridimensional de la proteína. Las rotaciones que sí nos interesan son las rotaciones entre los planos del enlace peptídico porque esas generan un cambio en la geometría tridimensional. Bueno, y esos ángulos de rotación que estábamos viendo recién reciben nombres con letras griegas dependiendo de cuál de los dos ángulos estamos hablando. Fíjense que en el caso del ángulo que va hacia nitrógeno, así que me devuelvo a la imagen anterior, permítanme devolverme acá, primero veámoslo acá, el ángulo que va hacia nitrógeno, este ángulo diedro, porque así se llaman ángulos diedros de rotación, este ángulo se llama ángulo phi y se representa por la letra griega phi, que es un círculo atravesado con una línea. Y el ángulo que rota hacia el carbono carbonílico recibe el nombre de ángulo de rotación psi, por la letra griega psi, que es como un tridente. Entonces, son ángulos de rotación distintos. ¿Por qué? Porque hacia la izquierda, este enlace va hacia un nitrógeno, y hacia la derecha, este enlace va hacia un carbono. Son distintos ángulos. Este es el ángulo phi, y el otro se llama ángulo psi. Ángulo phi es el que va hacia el nitrógeno, y ángulo psi es el que va hacia el carbono carbonílico. Esto es relevante ya, esto no es una cuestión netamente curiosa que uno haga de asignarle estas letras, estos nombres, y entrar en estos tecnicismos. Para el análisis de proteína, tiene tremenda relevancia conocer los ángulos diedros de rotación phi y psi, porque resulta que se han tabulado gran parte de los ángulos phi y psi de todas las proteínas, y casi siempre caen dentro de cierto rango de valor. No son arbitrarios. No pueden tomar cualquier valor, por lo tanto. Y en base a eso podemos nosotros saber o conocer qué tipo de estructura hay dentro de una proteína, conociendo nada más que los ángulos phi y psi. O sea, con técnicas, yo les mencioné como la cristalografía, y otras como la resonancia magnética, uno puede conocer los ángulos phi, los ángulos psi, y si uno conoce esos ángulos, uno puede saber predecir, por así decirlo, sin ver la proteína, uno puede predecir qué tipo de estructura tridimensional tiene adentro de la estructura global. Entonces, volvamos a la imagen más grande. Acá están descritos dos planos peptídicos, ¿ok? En el centro, porque aquí no hay una señalización de enlace sin pro doble, está el enlace peptídico. Este que estoy marcando acá en el centro, ese es el peptídico, o sea, es el enlace de nitrógeno y carbono carbonílico, porque tiene oxígeno. Nótese que el oxígeno está en disposición trans, respecto al protón, y tenemos un total de seis átomos coplanares, hidrógeno, nitrógeno, carbono alfa, carbono carbonílico, oxígeno, con enlace doble que nos lo muestran, y carbono alfa. Y en el otro lado, otro plano de tipo amida, también transsoide, y también seis átomos coplanares. Entonces, dijimos que el ángulo hacia el nitrógeno se llama phi, y el ángulo hacia el carbono se llama psi. Ahí están las letras griegas. Si nosotros tuviésemos, bueno, este es el carbono alfa que tiene aquí el protón y un grupo residuo. Si nosotros tuviésemos una disposición de planos, tal como se muestra acá en la figura, ya, ok, o sea, si tuviéramos que estos dos planos son coplanares, están 100% coplanares, el plano de la izquierda con el plano de la derecha, o sea, si están 100% paralelos ya entre sí, 100% coplanares entre sí, vamos a decir que el ángulo psi tiene un valor, por defecto, por definición, de 180 grados, y el ángulo phi también. Entonces, lo podemos anotar acá arriba. Estamos diciendo que esto tiene un valor de 180 grados y al otro lado también 180 grados. Así que estamos así, con dos planos 100% coplanares, quiere decir que psi vale 180 y phi también vale 180, y por lo tanto, esos ángulos diedros están generando una disposición 100% coplanar de estos dos planos peptídicos. Entonces, en otras palabras, lo que estamos diciendo es que la única forma de tener una cadena lineal peptídica sería de que todos los ángulos psi y phi fueran 180 grados, lo cual no ocurre, ¿ya? No es así, esta es una situación referencial para entender que el ángulo phi y psi está definido de esta manera y parten en 180 grados cuando están en esta disposición. Por lo tanto, si ahora comenzamos a girar este asunto para un lado o para el otro, vamos a irle quitando al ángulo psi o ganando más ángulo o viceversa con el phi. Y acá entonces, en la parte de abajo, está el esquema general, donde a partir de un carbono alfa cualquiera está definido el ángulo phi hacia el nitrógeno y está definido el ángulo psi hacia el carbono carbonílico, ¿ok? Por lo tanto, se le llama ángulo dihidro phi al ángulo dihidro formado por carbono nitrógeno, carbono alfa carbono, ¿ok? O sea, lo que se está definiendo es toda esta línea de rotación, carbono carbonílico, nitrógeno, carbono alfa, carbono, ¿ok? Rotando este enlace, ese dihidro se llama phi. Y el psi sería nitrógeno, carbono carbonílico, carbono alfa, nitrógeno, que es lo que estamos mostrando acá. Ese sería el dihidro, este ángulo de rotación hacia el carbono carbonílico. Y en la imagen, ya lo dije acá, en la imagen referencial, tenemos valores acá que están siendo dados de 180 grados. Bien, principios de estructura proteica. Lo que vamos a ver a continuación son las estructuras tridimensionales de tipo secundarias, terciarias y cuaternarias. Primer principio de estructura proteica, el principio de difracción de rayos X. ¿A qué me refiero con esto? Los puntos que están enumerados acá establecen la estructura tridimensional de péptidos y proteínas. O sea, uno, sabemos por difracción de rayos X cuáles son las longitudes y los ángulos de enlace dentro de cualquier péptido. Y tienen que tomar estos valores o cercanos a estos valores que estamos mostrando en la imagen. Ya lo dijimos, lo más importante, yo no voy a describir todo, pero lo más importante es que el ángulo del enlace peptídico es cercano a una geometría trigonal plana y eso era fruto de la resonancia que experimenta el enlace amida. Segundo, el enlace de tipo peptídico es más corto que un enlace simple y tiene una longitud de 1.3 angstrom, o sea, el enlace está contraído fruto de la resonancia del nitrógeno hacia el carbono carbonírico. Segundo principio de estructura, dos átomos, me refiero a dos átomos dentro de la estructura peptídica, no pueden acercarse el uno al otro a una distancia menor de la que permiten sus rayos de Van der Waals. No podemos tener en una proteína en un péptido dos átomos uno encima del otro ocupando el mismo espacio, eso es lo que estamos queriendo decir. Y eso es evidente, yo hoy día les voy a mostrar algunas imágenes de algunas proteínas y vamos a ver la estructura y también quiero que veamos la parte de interacciones intermoleculares y claramente no podemos tener dos átomos sobrepuestos uno encima del otro, eso generaría impedimento estérico. Por eso que los ángulos phi y psi no pueden tomar cualquier valor arbitrario. En otras palabras, cada proteína tiene un conjunto único, exclusivo y específico de ángulos phi y ángulos psi. O sea, si yo registro todos los ángulos phi y todos los ángulos psi de una proteína X, esa proteína tiene un conjunto único y específico que no se repite en ninguna otra proteína de otro tipo. ¿Ok? O sea, por ejemplo, la molécula de hemoglobina es una proteína con estructura cuaternaria, ya la vamos a ver, ella no tiene un conjunto igual al de otra proteína que no sea hemoglobina. O sea, las hemoglobinas tienen todas siempre el mismo conjunto de ángulos phi y ángulos psi. Es único e irrepetible. Tercero, el grupo amida debe permanecer en un plano y en configuración trans, ya lo explicamos. En consecuencia, solo es posible la rotación alrededor de los dos enlaces adyacentes al carbono alfa de cada residuo aminoacínico. En otras palabras, el enlace peptídico no es rotable, lo que rota son los ángulos phi, los ángulos psi. Y cuarto, es preciso algún tipo de enlace no covalente para estabilizar un plegado regular. Todas las proteínas tienen plegados regulares y la interacción que permite ese plegado, que las proteínas se quiebren en el espacio y adquieran una disposición tridimensional única y específica, es el puente de hidrógeno. ¿Y el puente de hidrógeno entre qué? El puente de hidrógeno entre el NH de la amida y el oxígeno carbonílico de la amida. Entonces, imaginen una proteína que está arqueada, una cadena larga, el NH amídico, el NH del enlace peptídico, establece un puente de hidrógeno con el oxígeno carbonílico, con el oxígeno carbonílico de otro enlace peptídico de otra parte de la proteína y eso genera una atracción y un plegado regular. El puente de hidrógeno es el que da origen a las formas tridimensionales en las proteínas. El puente de hidrógeno entre NH y oxígeno pertenecientes a lo que se denomina el backbone. O sea, el esqueleto principal. No hay puente de hidrógeno entre los residuos aminoacídicos que sean relevantes para la conformación de la estructura tridimensional de las proteínas. Ya, estos son puentes de hidrógeno del backbone, del NH amídico con un oxígeno carbonílico amídico a su vez de otra posición en la misma proteína. Entonces, primera definición, estructura primaria. Se define estructura primaria como la secuencia aminoacídica de un péptido o proteína. Así de simple, repito, es la secuencia aminoacídica de un péptido o proteína. Y por convención, a menos que se especifique lo contrario, el amino terminal va a la izquierda y el carboxilato terminal va a la derecha. Un segundo para solucionar algo de mi configuración. ¿Por qué es Christiansen? ¿Por qué es Angustin? Bien, entonces, estábamos diciendo que el grupo amino se escribe a la izquierda y el carboxilato se escribe a la derecha. Fíjense acá arriba, en la estructura de la hormona glutatión, dice acá que está en la mayoría de las células y estimula el crecimiento del tejido. A ver, bueno, no solamente eso, pero bueno, vamos a la parte de arriba. Me interesa la parte estructural más que la parte fisiológica en este caso. Fíjense que en la izquierda hay un grupo amonio NH3+, después sigue la secuencia detallada de aminoácidos de manera desarrollada, o sea, esta sería la forma menos clara de dibujar un péptido porque está todo desarrollado con fórmula química y a la derecha aquí hay un carboxilato. Entonces, si es que nos vamos aquí a la derecha, aquí tenemos un CO2H, un carboxilato. ¿Lo ven? Entonces, claramente tenemos un amonio a la izquierda y un carboxilato a la derecha, pero como esto es medio enredado de escribirlo de esta manera, mejor escribirlo así, como está acá. ¿Ok? Glú, de ácido glutámico, cisteína y después glicina. O también dice acá ECG, que es la anotación de una letra de los aminoácidos. Por lo tanto, ¿qué es esto? Esto es un tripeptido. ¿Ok? Esto sería entonces un tripeptido. Muy bien, muy bien. Ok, habiendo entendido esto, bueno, aquí hay una particularidad, se le llama gamma por cierta razón, que no me interesa detallar ahora, me interesa que veamos primero la secuencia solamente. Vean este otro, aquí está la estructura 100% desarrollada. Entonces, ¿qué pasa si ustedes vieran esto en la prueba? Bueno, esto que está acá no es muy difícil de entender, porque ustedes lo que tienen que hacer acá es buscar dónde están los enlaces de tipo amida. Y fíjense que en términos generales, esta molécula es nada más que un tripeptido, porque dice aquí glutámico, istidina, prolina, pero, noten, aquí están diciendo que el grupo amido lo dejaron a la derecha. Entonces, lo están dibujando, están poniendo ahí un N, un NH2, para ilustrar de que quedó hacia la derecha. Entonces, si nosotros nos fijamos en la estructura, tenemos que hay una prolina, dice prolina NH2, ¿ok? O sea, termina conectada, donde estaba el carboxilato, con un nitrógeno. O sea, terminó transformándose en una amida terminal, no en un carboxilato terminal, muy probablemente con fines iónicos, porque recuerden que un carboxilato terminal terminaría con carga negativa, esto está terminando neutro. Acá tenemos una amida, aquí hay un enlace amida, por lo tanto, aquí hay una unión peptídica. ¿Entre quién? Entre esta prolina aminada, o sea, es una prolina que termina con un NH2 de amida terminal, el enlace peptídico y el carbono alfa. Y este carbono alfa tiene un residuo de histidina, o sea, tiene un anillo imidazol. Carbono alfa, nitrógeno, otro enlace peptídico, ¿ok? Y este enlace peptídico tiene un carbono carbonílico, un carbono alfa, un grupo amino, pero nótese que ahora la cadena se cicló. Esta cadena que está acá es un CH2, CH2, y después venía un ácido, o sea, era un ácido glutámico, pero que se cicló sobre el nitrógeno terminal. Eso es lo que significa P-glutámico, ¿ok? Que tenemos el residuo de ácido glutámico ciclado sobre el grupo amino terminal. Por lo tanto, no tiene ni propiedad ácida ni básica por cuanto este enlace es una amida, y el otro extremo también es una amida, pero, como sobró acá en el centro, un imidazol, y el imidazol es básico, y por lo tanto, este es un tripeptido básico que adquiere carga positiva a pH fisiológico protonándose en el imidazol. Los nitrógenos de tipo amida no se protonan. El que se va a protonar es el imidazol. Esto entonces sería la hormona que dice acá la tirotropina, creo que es, o la TRH en este caso. Etcétera, ya en la parte ya para las preguntas que están surgiendo acá, todo esto que estamos viendo acá, este tripeptido es un tripeptido especial por cuanto no tiene los extremos como amino libre ni como carboxilato libre. Este no tiene, es un tripeptido especial. debería tener acá un carboxilato libre a la derecha, pero una enzima vino y transformó este carboxilato en una amida. Por eso que dice CONH2, o sea, el carboxilato libre, por así decirlo, está enmascarado acá a la derecha, pero terminó siendo una amida porque enzimáticamente fue modificado para que no quedara con el carboxilato libre. Y por otra parte, a la izquierda debería tener un amino libre, pero no lo tiene porque también vino una enzima y cicló el ácido carboxílico terminal del ácido glutámico sobre el nitrógeno generando una amida ciclada. O sea, acá está enmascarado el amino de la izquierda, acá está enmascarado el carboxilato de la derecha. Ya, por eso que en este caso no están libres, no siempre van a quedar, por lo tanto, libres los grupos aminos y los grupos carboxilos. Bien, después siguen otros ejemplos, fíjense la angiotensina, que es una hormona vasopresora, o sea, es una hormona que lo que hace es aumentar la presión arterial, retener agua y sodio. Partimos acá, dice aspartico, arginina, valina, tirosina, etcétera, y termina acá en una fenilalanina NH2, ok, o sea, aminada. De nuevo, fenilalanina NH2, o sea, ¿qué significa eso? Que el carboxilato, el carboxilato libre que va a tener a la derecha va a estar conectado a un nitrógeno y por lo tanto vamos a tener la misma situación de acá arriba. Es una amida terminal a la derecha, no un carboxilato terminal, eso significa. Pero acá no dice nada a la izquierda, por lo tanto aquí sí vamos a tener un grupo amonio terminal hacia la izquierda, o sea, acá, lo vamos a dibujar, vamos a tener un NH3 más hacia la izquierda. No dice nada. Segunda observación, ¿qué pasa si ustedes invierten el orden? Si ustedes invierten el orden de cualquiera de ellos, la proteína ya no es angiotensina. ¿Por qué? Porque no existe la conmutatividad, se lo expliqué la semana pasada, así que cuidado con esto, la conmutatividad no existe. La conmutatividad peptídica no existe, si ustedes alteran el orden, aunque sea manteniendo los mismos aminoácidos, se generaría otro péptido, ya perdería su función, tendría otra forma tridimensional incluso, así que no existe la conmutatividad. Peor aún, si uno tiene una mutación que por ejemplo reemplaza uno de estos aminoácidos por otro, también hay serios problemas, muchas mutaciones generan eso, lo que hacen las mutaciones o cuál es el efecto neto de una mutación genética, el efecto neto es que al final, al final, la proteína sintetizada viene defectuosa, viene con un aminoácido cambiado por otro o viene con un aminoácido parecido al original pero no igual y eso siempre genera problemas. O sea, las mutaciones genéticas son siempre o casi siempre deleterias. En el 99% de los casos las mutaciones genéticas no sirven para la vida sino que son deleterias para la vida. Las mutaciones genéticas siempre generan daño, destrucción, cambio en la estructura proteica y por lo tanto una funcionalidad alterada. así que todo esto que se nos muestra en Hollywood que las mutaciones van a hacer que tengamos superpoderes algún día se los cuento como algo chistoso ¿no es cierto? Claramente no es así las mutaciones siempre han generado daño a nivel celular y hoy en día de hecho ¿por qué tenemos tanto cáncer? El cáncer se ha disparado precisamente por las mutaciones que estamos acumulando generación tras generación los agentes químicos que hay en el medio ambiente que también favorecen ni presionan a que haya más mutaciones la radiación solar etcétera o sea cada vez la situación desde el punto de vista genético está empeorando más bueno si seguimos viendo nosotros las otras cadenas por ejemplo esta que está acá la bradyquinina que también es un agente en este caso hipotensivo fíjense que va desde arginina hasta arginina no dice nada por lo tanto quiere decir que a la izquierda acá tiene un grupo amonio tiene un NH3 más y a la derecha aquí tiene un carboxilato CO2 menos ok o sea este como no dice nada quiere decir que sus extremos están normales tenemos la anotación de tres letras o bien entre paréntesis la anotación de una letra la cual se va haciendo camino al andar si ustedes a futuro en sus tesis van a tener que trabajar con esto o hacer estudios que se yo de tipo más aminoacídico peptídico secuenciación de proteína ahí se van a terminar aprendiendo de memoria y a todo eso con el uso nótese que en el caso de la hormona ocitocina vean la secuencia y hay unas líneas de color amarillo que conectan dos cisteínas que acá se ven bastante lejanas o una C conectada con una C en la anotación de una letra eso se llama enlace o puente disulfuro el puente disulfuro venía dado recordarán ustedes de las diapositivas de la semana pasada por la unión entre el grupo terminal SH con el grupo terminal SH de otro aminoácido o sea lo que tenemos en esta situación teníamos un CH2 SH que pierde el protón y se conecta a otro azufre de otra cisteína y uno dirá pero están muy lejos ¿cómo es que se alcanzan a conectar? eso ocurre porque la proteína se arquea en el espacio y estos dos azufres se acercan y se produce la unión oxidativa tenemos entonces así que hay algunas proteínas que tienen puentes disulfuro dentro de la estructura que conectan un extremo de un lado con el otro extremo del otro lado y eso arquea la estructura de la proteína y por lo tanto estos puentes disulfuro son importantes para la geometría tridimensional observen que los puentes disulfuro pueden estar repetidos incluso como acá tengo una cisteína con otra cisteína muy lejano o bien acá estas dos que están más cerca puedo tener varios puentes disulfuro dentro de una misma estructura y podemos tener proteínas que tienen múltiples puentes disulfuro incluso de tipo intracatenario como podemos ver acá intracatenario en el caso de la insulina la última y extracatenario o sea entre dos cadenas la insulina que es la última proteína que estamos mostrando aquí abajo estoy dando el salto a la última fíjense que tiene dos cadenas una cadena A y una cadena B en la cadena A hay un puente disulfuro entre dos cisteínas pero también la cadena A con la B se conectan mediante puentes disulfuros antiguamente se pensaba de que la insulina era codificada por dos genes que un gen sintetizaba la cadena A y otro gen sintetizaba la cadena B con el tiempo se descubrió que esto no era así sino que la insulina es sintetizada por un único gen y lo que ocurre es que la cadena es sintetizada y es arqueada de esta forma como una forma de E luego de que eso ocurre se forman acá los puentes disulfuros se forman ahí esos puentes disulfuros que ustedes están viendo acá de tipo A B A B y posteriormente viene acá una enzima que corta ok corta acá y corta acá y se pierde un pedazo ok que se le llama el péptido C se pierde todo este péptido C y generamos esta doble cadena que vemos acá ok o sea es muy interesante ya el proceso de biosíntesis de una insulina porque imagínense todo lo que tiene que pasar se tiene que sintetizar a nivel ribosomal esta cadena se tiene que arquear se tiene que formar puentes disulfuros y más encima después tiene que llegar otra enzima que de manera perfecta corta en ciertas posiciones liderando el péptido C y dejando una cadena completamente perfecta doble de longitudes específicas no podemos tener ni más ni menos tiene que los cortes ser justo en las posiciones indicadas para dar estas dos cadenas conectadas por puente disulfuro entonces a esto le llamamos estructura primaria y otra particularidad así que para que lo anoten es que en la estructura primaria está implícita la información del plegamiento tridimensional entonces repito en la estructura primaria está implícita la información del plegamiento tridimensional por eso yo les decía si ustedes cambian un aminoácido lo eliminan o lo ponen otro parecido eso va a alterar a la proteína porque en la estructura primaria está implícita la información del plegamiento tridimensional ahora ahí hay algo muy importante y es el hecho de que estas secuencias de aminoácidos contienen información hay información inmaterial dentro de la secuencia muy interesante podríamos hablar a nivel incluso casi filosófico de esto del hecho de que esto no es solo materia sino que aquí tenemos información implícita dentro de una secuencia que ha sido creada de manera específica no al azar segundo bueno podríamos llamarle segundo nivel de organización el primer nivel era la estructura primaria segundo nivel de organización es lo que vamos a llamar las hélices y las láminas beta las hélices y las láminas beta bueno una hélice no requiere mucha explicación porque el nombre hélice se refiere a una estructura helicoidal con un plegamiento cíclico fíjense veamos primero la hélice de la izquierda que se llama hélice 310 esta hélice que está acá a la izquierda es una hélice delgada ok es algo ondulado que va girando con un patrón regular así que por favor estas hélices que se denotan con la terminología N sub M no tienen un plegamiento aleatorio sino que la hélice tiene un plegamiento o un quiebre o un giro si le quieren llamar regular específico la primera que está acá se llama 310 ahora ¿qué significa esto de 310? partamos por el 10 por el número que está en su índice fíjense que hay unas líneas en color rojo punteado esas líneas o conexiones en color rojo punteado son puentes de hidrógeno ¿entre quién? entre el NH y el oxígeno ahora si nosotros contamos la cantidad de átomos que hay entre cada puente de hidrógeno o sea desde el protón hasta el oxígeno vamos a encontrar que hay 10 átomos entonces si contamos tendríamos el protón sería el átomo 1 y ahí empezamos nitrógeno sería el 2 etcétera 3 4 5 6 7 8 y ahí no se vayan a confundir 9 10 fíjense di la vuelta completa desde el protón siguiendo muy ordenadamente la cadena sin confundirnos hasta el 10 que sería el oxígeno entonces el subíndice significa la cantidad de átomos por cada puente de hidrógeno eso significa el subíndice la cantidad de átomos por cada puente de hidrógeno ok la cantidad de átomos por cada puente de hidrógeno y por otra parte que significa el 3 el número natural aquí más grande el 3 significa que aquí entre medio en cada puente de hidrógeno o por cada puente de hidrógeno entre medio hay 3 aminoácidos ok si ustedes se fijan aquí hay un enlace peptídico hacia un carbono alfa aquí hay otro enlace peptídico hacia bueno posteriormente el carbono carbonílico y aquí hay otro enlace peptídico este de acá perdón hay otro enlace peptídico hacia este carbono alfa de aquí abajo entonces tenemos que en este caso particular significa que aquí entre medio hay 3 aminoácidos por cada puente de hidrógeno entonces eso significa esta nomenclatura por eso que esta es una hélice 310 de ahí viene el nombre y la hélice que está acá al lado es mucho más ancha y dice que es la hélice 4.416 entonces el 16 significa que por cada puente de hidrógeno que de hecho hay muchos pero por cada puente de hidrógeno o sea desde el protón 1 hasta que damos la vuelta completa siguiendo la cadenita en orden sin equivocarnos el oxígeno sería el 16 o sea cada 16 átomos un puente de hidrógeno el 3 en el en el anterior ya para la pregunta que ahí significa que entre medio acá desde el átomo 1 hasta el átomo 10 entre medio hay 3 aminoácidos 3 entonces la cantidad de aminoácidos y 10 es la cantidad de átomos eso significa esta nomenclatura ya perdón volviendo entonces aquí a la derecha tenemos que el protón es el 1 para hacer por ejemplo yo me fijo en un puente de hidrógeno que se vea más o menos fácil de ver acá pero en todos los puentes de hidrógeno se cumple lo mismo de que hay 16 átomos por cada puente de hidrógeno o sea si yo cuento desde este protón hasta el oxígeno respectivo hay 16 átomos ahora si ustedes cuentan desde otro protón por ejemplo este de acá hasta este oxígeno de aquí abajo aquí también van a ver de aquí hasta que damos la vuelta completa hasta acá también van a ver 16 átomos etcétera ok hagan el ejercicio ustedes después de contar para que se vayan entrenando para la prueba y ahora ¿qué significa el 4.4? ya eso es más especial porque significaría que entre medio desde el átomo 1 al 16 aquí entre medio hay 4.4 aminoácidos y eso es abstracto porque un aminoácido fraccionario no tiene sentido entonces eso significa que hay 44 aminoácidos cada 10 vueltas ahí si tiene sentido entonces en vez de decir que hay 4.4 aminoácidos en cada vuelta de puente de hidrógeno en cada curvatura de esta hélice es mejor interpretarlo así que hay 44 aminoácidos cada 10 vueltas eso si tiene sentido físico ok cada 10 giros en total 44 aminoácidos acá no había problema cada 1 giro 3 aminoácidos cada 1 giro 3 aminoácidos acá era mucho más fácil de ver pero aquí cuando es fraccionario se interpreta así ustedes lo amplifican por la cantidad necesaria para que tenga sentido físico en esta tabla estamos resumiendo los distintos tipos de estructuras secundarias en esta tabla resumimos los distintos tipos de estructuras secundarias de tipo hélice y también algunas láminas beta que ya voy a mostrar fíjense que aquí arriba se muestra desde el átomo 1 hasta el protón 7 no se le llama hélice en ese caso cuando la interacción es del tipo 1-7 se le llama cinta 2-7 o sea hay 2 aminoácidos entre medio y hay 7 átomos desde el oxígeno 1 hasta el protón 7 ahora si la interacción es entre el oxígeno 1 y el protón 10 esa era la hélice 3-10 que estábamos viendo recién también podemos tener entre el oxígeno 1 y el protón 13 a eso se le llama hélice alfa tiene un nombre especial esa es la hélice alfa ok y es una hélice del tipo 3.6-13 o sea hay 3.6 aminoácidos entre medio por cada vuelta y eso implica de que hay 13 átomos desde el oxígeno hasta el protón o sea 36 aminoácidos por cada 10 vueltas y la última esta hélice pi que estábamos describiendo desde el oxígeno 1 hasta el protón 16 la hélice 4.4-16 ahora observen aquí dice residuos por vuelta lo que ya estábamos explicando elevación ya en nanómetros elevación en nanómetros significa que esta parte de acá ustedes la pueden medir en nanómetros ok la elevación o sea la distancia desde la parte de arriba hasta la parte de abajo la distancia de esta cavidad a eso nos referimos con lo que dice acá elevación en nanómetros a la distancia respecto a la pregunta del chat este protón que está acá es el protón 7 porque el nitrógeno es el átomo 6 y el protón es 7 1 2 3 4 5 6 7 por eso se llama cinta 2 7 porque hay que numerar desde el átomo que iniciamos hasta donde se genera el puente de hidrógeno que sería en el protón no en el nitrógeno el puente de hidrógeno se genera entre oxígeno y protón bien entonces fíjense que las hélices seguimos viendo las hélices ya vamos a hablar de las láminas en la parte acá de la derecha tienen valores específicos de ángulos fi y de ángulos psi hélice 3 10 tiene esos valores de ángulo fi y de ángulo psi menos 49 y menos 26 o sea está girado en sentido contrario a los punteros del reloj a ver qué es lo que me importa a mí que entiendan de que esos son valores específicos únicos o sea siempre que uno encuentre ángulos fi y ángulos psi de menos 49 y de menos 26 uno concluye de que dentro de la estructura de la proteína hay una hélice de tipo 3 10 etcétera estos valores son específicos para cada una de las geometrías como ustedes pueden ver no se repite ningún par de valores se repite por ejemplo acá el ángulo fi pero no se repite el ángulo psi cada par es específico bien un segundo ok que tenemos acá estructura del tipo lámina beta una lámina como el nombre lo dice y corresponde a la estructura plana donde lo que va a ocurrir fíjense en lo siguiente es que una cadena peptídica se acopla a otra cadena peptídica y a otra eventualmente o puede ser solamente entre dos mediante puentes de hidrógeno entre el oxígeno carbonílico del backbone o sea de la cadena peptídica no un oxígeno carbonílico de la cadena residual y el protón NH de la amida también del backbone de la otra cadena ahí se forma un puente de hidrógeno esa sucesión de puentes de hidrógeno hace que se formen estructuras tipo pared o tipo láminas llamadas láminas vetas y según los reportes pueden tener lo que se llama disposición paralela o antiparalela ¿qué significa eso? disposición antiparalela significa de que una cadena parte acá en el grupo amino terminal que ahí está en color azul y la otra cadena con la que se acopla mediante puentes de hidrógeno está partiendo en el carboxilato terminal entonces a este tipo de agrupamiento se le llamaría una cadena o una lámina de tipo antiparalela porque tenemos las dos hebras corriendo en sentidos contrarios por así decirlo aquí está exactamente lo mismo y podemos ver cuando están en disposición paralela es porque parten por ejemplo en este caso estamos partiendo con sería en este caso la amina ya partiendo en ambos casos con la amina ¿se fijan? estamos en una disposición paralela siempre partiendo con el mismo punto terminal pero acá en el otro lado estamos partiendo al revés estamos partiendo acá con una amina y acá con un carboxilato entonces tenemos una disposición que se llama antiparalela tiene nada más que ver con el orden mediante el cual nos estamos acoplando los puentes de hidrógeno son siempre entre el NH del backbone con el oxígeno del backbone de otra cadena el protón de la amida con el oxígeno de la amida pero de distintas cadenas esas son estas líneas punteadas de color celeste que ustedes ven acá que son los protones bien vamos a hacer lo siguiente porque ya son las nueve y media vamos a hacer una pequeña pausa porque hoy día la clase es hasta las once dado que por razones administrativas me citaron en una reunión de posgrado entonces vamos a hacer ahora la pausa de quince minutos hasta un cuarto para las diez así que por favor pongan atención un cuarto para las diez retornamos ya así que tienen quince minutos de recreo un cuarto para las diez retornamos y ahí no paramos hasta las once de la mañana tienen quince minutos de recreo bueno como dije recién la unión entre puentes de hidrógeno es entre el protón del NH con el oxígeno carbonílico ambos pertenecientes a el enlace peptídico de tipo amida el NH de la amida el protón del NH de la amida con el oxígeno carbonílico de la amida del backbone pero de otra cadena esas son las líneas de puente hidrógeno en color azul que se muestran acá punteadas bien por otra parte hablamos de estructura terciaria cuando nos referimos a la forma global de toda una proteína o sea lo que estábamos viendo recién eran estructuras secundarias observen esto que está acá corresponde a la estructura tridimensional de la proteína componente principal del veneno de la cobra entonces esta proteína es tóxica es una toxina y es componente principal en el veneno de la cobra y fíjense que tiene una estructura 3D terciaria o sea cuando hablamos de terciario nos referimos a la estructura global de toda la proteína en este caso en particular esta es una estructura terciaria de tipo globular tiene forma esférica como un todo pero dentro de ella hay estructuras secundarias como por ejemplo tenemos láminas beta dice acá láminas beta antiparalelas aquí no es cierto una lámina beta interactuando con otra obviamente aquí no se ve en los puentes de hidrógeno no tenemos ese detalle después tenemos la lámina para allá la lámina para acá la lámina para allá ok o sea tenemos que dentro de la estructura terciaria hay estructura secundaria de qué tipo láminas beta antiparalelas cuál más una hélice alfa corta como dice acá o sea hizo como un giro y medio y se detuvo tenemos acá una estructura de hélice alfa corta y tenemos también otra estructura secundaria que se conoce como codo o giro beta que son esto que ven aquí ustedes que es con un codito no es cierto en la parte inferior entonces dentro de una estructura terciera globular tenemos tres tipos de estructuras secundarias láminas beta hélice y codos o giros beta dependiendo la proteína es el tipo de estructura secundaria que va a haber dentro de ella este es el caso particular de este ejemplo que estoy poniendo el veneno de la cobra una proteína y por otra parte nos quedaría por definir ya para cerrar este capítulo proteico lo que es una estructura cuaternaria la estructura cuaternaria corresponde a la interacción no covalente de dos o más estructuras terciarias repito la estructura cuaternaria corresponde a la interacción no covalente entre dos o más estructuras terciarias es un arreglo espacial tridimensional de más de dos estructuras terciarias que interactúan entre sí mediante uniones no covalentes ejemplos se está mostrando en la parte superior la estructura de la hemoglobina y fíjense que hay un total de cuatro estructuras terciarias estas cuatro estructuras terciarias se acoplan entre sí mediante interacciones no covalentes o sea no hay un enlace químico sino que interacciones de puente de hidrógeno entre otras y dentro o sea en el centro de cada una de estas estructuras hay un grupo un grupo heterocíclico que se llama el grupo emo que tiene un átomo de hierro y que es el encargado de transportar el oxígeno o sea estamos viendo de que en total hay cuatro centros que son los centros que transportan el oxígeno en la sangre ok es magnífico este sistema y como está diseñado para el transporte eficaz de gas dentro de casi todos los organismos vivos que respiran es fantástico este sistema por cuanto cuando uno va a la parte más molecular uno ahí ve la estructura del grupo como el átomo de hierro está coordinado dentro de este sistema heterocíclico y como a su vez este sistema heterocíclico está acoplado dentro de la estructura de la proteína ok toda una arquitectura si queremos llamarle dentro de la estructura y no es una cuestión al azar sino que es una secuencia ordenada entonces repito una estructura cuaternaria es cuando dos o más estructuras terciarias se agrupan entre sí con una función específica y esta agrupación está mediada por enlaces no covalentes otro ejemplo la insulina que es una hormona presente en prácticamente todos los mamíferos para la regulación de los niveles de carbohidratos mamíferos marinos también bueno en el caso de la insulina ustedes saben ya les mostré la secuencia de la estructura primaria es una molécula formada por dos cadenas una cadena conectada una cadena B por puente disulfuro sin embargo la insulina terciaria puede formar por lo menos dos estructuras cuaternarias observen lo siguiente acá tenemos el dímero de insulina esto que se está mostrando acá se llama dímero de insulina repito y está formado por la interacción no covalente entre dos insulinas por ejemplo la insulina que se le inyecta a los pacientes en bolsa esa que está en los hospitales colgando una bolsa adopta esta disposición cuaternaria dos insulinas se agrupan entre sí mediante interacciones no covalentes de puentes de hidrógeno formando un dímero como dice acá pero en el páncreas en el páncreas humano que es el órgano encargado de secretar la insulina y de almacenarla se agrupa en forma de exámero fíjense aquí hay una una doble hebra aquí hay otra están de a dos una dos formando estos no ciertos triángulos por así decirlo o sea tenemos seis insulinas conectadas de manera no covalente y coordinadas a un átomo de zinc entonces el zinc como elemento metálico como átomo permite el aglutinamiento todo el zinc aglutina a seis moléculas de insulina formando esta estructura simétrica perfecta que es de tipo exámero es así como se guarda la insulina y de esa manera se economiza espacio entonces concluimos que una misma molécula una misma proteína puede adoptar más de una estructura cuaternaria es posible como en el caso de la insulina que una misma proteína puede adoptar más de una estructura cuaternaria habiendo dicho esto solamente quisiera concluir la parte peptídica con un reforzamiento de lo que eran los ángulos phi y los ángulos psi el ángulo phi recuerden era el ángulo dihedro desde el carbono alfa hacia el nitrógeno y el ángulo psi era el ángulo dihedro desde el carbono alfa al carbono carbonílico ok siendo este carbono alfa el que conecta ambos planos del enlace peptídico observen lo siguiente acá tenemos lo que se conoce como un gráfico de Ramachandran que es un gráfico que se hace de ángulos psi con ángulos perdón acá arriba en y ángulos psi con ángulos phi en el eje x y se han graficado los ángulos psi y los ángulos phi de casi todas las proteínas existentes reportadas hasta la fecha este gráfico recibe el nombre del bioquímico de origen indio Ramachandran quien se dio esta labor de graficar esto y se dio cuenta que casi todos los ángulos de las proteínas biológicas caen dentro de ciertos rangos que son estas áreas blancas ok aquí me disculpan la calidad de la imagen pero hay unas áreas unas lagunas que ustedes pueden ver acá aquí hay una aquí hay otra en el centro dos tres con esta que está acá chiquitita y cuatro con esta que está aquí al final o sea casi todos los ángulos diedros de todas las proteínas caen en estos rangos en estas lagunas blancas ok y si ustedes se encuentran por ejemplo dentro de una estructura que muchos puntos caen acá por ejemplo en esta laguna blanca acá se concluye de que en dicha estructura hay hélices alfa como dice acá rotada hacia la izquierda entonces para eso sirve un gráfico de Ramachandran y no solo para eso sino que también tiene aplicaciones en simulación de proteínas hoy en día ustedes saben de que si trabaja mucho con computadores y uno puede simular proteínas a nivel computacional y dicho sea de paso esa es una de las formas en las cuales se ha hecho mucha ciencia acá en Chile precisamente por un tema de recursos no tenemos recursos ilimitados o recursos grandes ya como países como Alemania Inglaterra o Estados Unidos por lo tanto gran parte de la investigación que se hace acá en Chile es investigación computacional porque es mucho más económico armarse de un computador poderoso y comenzar a hacer simulaciones moleculares que sean de interés científico y dentro de las simulaciones moleculares una de las ramas que hay es la de creación de proteína uno puede simular estructuras proteicas que todavía no han sido cristalizadas de las cuales no se conoce la estructura y mediante estos gráficos de ramachandra uno puede ver los ángulos y ver si es que los ángulos caen dentro de estas áreas y por lo tanto de esa manera sabemos que la simulación está bien hecha entonces es algo que tiene una aplicación real el conocer los ángulos FIPSI de las proteínas aquí hay un ejemplo real el gráfico de ramachandra de un inhibidor de la tripsina pancreática bovina o sea vemos de que los puntos corresponden a los ángulos de esta proteína bovina entonces vemos de que todos los puntos caen casi todos caen dentro de las áreas permitidas hay algunos que se escapan un poquito y por lo general las glicinas y las prolinas tienden a escaparse de las áreas permitidas y caen fuera de estos círculos o regiones no ciertos blancas ok en resumen para que tengan la idea general el gráfico de ramachandra es un gráfico de ángulo diedro FI versus ángulo diedro FI para cada proteína en particular si había alguna pregunta podría devolver la imagen por favor lo que pasa es mi pregunta es súper puntual porque dice que rojos hélices a la derecha azul hélices a la izquierda en el caso que dice triple hélices de colágeno donde está C en este caso el C o el tridente que usted denominaba acá el C está justo al costado de una línea azul significa que esa triple hélice de colágeno gira hacia la izquierda ah claro efectivamente pero ese nivel de detalle no es necesario ya lo que me importa acá es que en este caso en particular como una hélice de colágeno es una estructura repetitiva de hecho si no me falla la memoria me parece que los colágenos están formados casi por pura glicina y alanina entonces se repite siempre el mismo par de ángulos dihedro por ejemplo menos 60 en phi y más 150 aproximadamente en phi entonces cuando ese valor se repite uno puede concluir de que está frente a una estructura peptídica de tipo colágeno ok pero mi pregunta es la siguiente entonces ¿qué ocurre con todos los proteínas o los aminoácidos que están sobre las líneas negras? ¿qué significa la línea negra? la línea negra esta es una división central del diagrama como dice acá es una línea que tiene un diagrama de 180 a más 180 lo que pasa es que a lo que voy es al estar posicionado sobre eso es coplanar o sea es plano no tiene inclinación ni hacia la derecha ni a la izquierda porque claro lo que nosotros habíamos dicho inicialmente era de que los ángulos cuando estaban en 180 y 180 la estructura era 100% coplanar en una secuencia coplanar aminoacídica entonces eso es lo que significa la línea negra en este gráfico ¿o no? esa línea que va de 180 a 180 es que más que la línea yo insisto lo que le estoy tratando de que entiendan es que hay ciertas regiones de ángulos ciertos valores de ángulos que son las regiones permitidas que son estas regiones de color blanco si los valores caen acá podemos nosotros concluir de que la estructura proteica que estamos diseñando está bien o sea los ángulos cayeron dentro de las regiones permitidas ahora como uno también puede hacer el trabajo inverso el ejercicio era que si uno ve valores concentrados en un punto como este que estábamos viendo acá significa de que esa estructura es una estructura de tipo hélice de colágeno porque tiene valores phi y psi de menos 60 y más 150 y de la misma manera ya si caen los puntos todos concentrados acá concluimos que en esa proteína dentro de esa estructura terciaria tenemos hélices ok ahora si cae algo dentro de esta línea bueno hay varias posibilidades porque por ejemplo puede caer acá dentro de esta línea que usted me pregunta puede caer acá y ahí concluimos de que en estos valores de más 150 en sí con menos 150 más o menos en phi entonces concluimos de que es una lámina beta antiparalela si caemos en este otro valor ahora que está acá ahí concluimos otra cosa que es una lámina beta paralela y así ok va a depender porque esto ya está tabulado entonces uno puede comparar contra lo que ya está tabulado y uno puede inferir qué es lo que va a haber como estructura secundaria dentro de una estructura terciaria mayor porque no siempre es posible ver tridimensionalmente la proteína sino que es más fácil conocer los ángulos de hiedro ¿por qué? porque todos estos datos provienen de cristalografía de rayos X y como uno lo obtiene fácilmente por cristalografía se pueden tabular y aquí uno rápidamente puede ver dónde se concentran los puntos y uno puede concluir qué estructura secundaria existe dentro de esa proteína terciaria entonces por ejemplo acá si ustedes se fijan habían varios puntos concentrados acá en esta región donde está este globo amarillo entonces se concluye de que hay láminas beta antiparalelas dentro del inhibidor de la tripsina bovina acá también habían varios puntos concentrados en esta región entonces se concluye de que hay estructuras beta paralelas etcétera por ejemplo acá se concluye de que hay una hélice alfa ok porque hay varios puntos concentrados donde están los valores de ángulos correspondientes a hélices alfa entonces viendo un diagrama de puntos dependiendo de dónde se concentren los puntos que acá está ilustrado por estos globos amarillos uno concluye qué tipo de estructura secundaria existe dentro de la estructura terciaria de dicha proteína a la cual se le han graficado sus ángulos dihédros y bien creo que esa era la última ya entonces ahora lo que resta de este módulo por favor anoten ácidos nucleicos denme un segundo para cargar la imagen ok y y Gracias. Gracias. Disculpe, profe, no se le escucha. Por favor, ¿me confirman si escuchan ahora? Sí, profe, ahora sí se escucha. Gracias. Bueno, recién estaba diciendo nada más que vamos a ver ácidos nucleicos y, para recapitular, en 1870, o alrededor de esa fecha, Mieser descubrió los componentes principales mediante hidrólisis. Eso significa que si ustedes toman un ácido nucleico cualquiera y lo rompen con agua y ácido, van a encontrar tres componentes básicos. Un grupo fosfato, una azúcar y una base nitrogenada. Ahora, ¿de qué depende el conjunto de componentes de si estamos hablando de ADN o si estamos hablando de ARN? Por ejemplo, en el caso de ARN, el azúcar es ribosa, de ahí el nombre, ácido ribonucleico. Mientras que en el caso de ADN, ácido desoxirribonucleico, tenemos que el carbohidrato es 2-deoxirribosa. Entonces, vamos a integrar nuestro conocimiento químico de carbohidratos con el conocimiento de los ácidos nucleicos. El grupo fosfato, como ustedes saben, es un grupo inorgánico. O sea, es un grupo formado por tres oxígenos con carga negativa conectado a un grupo fósforo con doble lase de oxígeno. Finalmente, la base nitrogenada es lo que le da la identidad a esta hebra propiamente tal. Y vamos a tener, en el caso del ADN, cuatro bases que son citosina, timina, adenina y guanina. Ok, y en el caso de ARN, la timina es reemplazada por uracilo, como voy a mostrar más adelante. A grandes rasgos, químicamente vamos a clasificarlas como pirimidínicas o púricas. Y ahí se las tienen que saber ya porque esto es relevante para una comprensión apropiada de esta materia. La citosina y la timina son de estructura pirimidínica, mientras que la adenina y la guanina son de estructura púrica. Bueno, ¿qué es lo que es eso? Ya pirimidínico y púrico, ya se los voy a mostrar con imágenes. Vamos primero a hacer una comprensión más general del tema. En 1950, Chargaff encontró que la composición de la ADN era específica de cada especie. Y este hallazgo fue notable. Es un hallazgo bastante sencillo, pero a su vez, bastante notable. ¿En qué sentido? Miren, veamos esta tabla que está acá. Acá tenemos varias especies ya, el humano, dice, el pollo, la levadura, etc. Y aquí aparece la composición, el mol por ciento, de las distintas bases, adenina, guanina, timina, citosina. Y fíjense que, por ejemplo, si es que vemos, en el caso del ser humano, dice acá que la cantidad de adenina es de alrededor de un 31%, y la cantidad de timina también es parecida. La cantidad de guanina es como de un 20% y la de citosina es parecida. Entonces, estamos viendo que hay una correspondencia en primer lugar. Correspondencia, ¿entre quién? Entre adenina y timina. Ahora, la pregunta es, ¿esa correspondencia es solo en el humano? Si ustedes ven las otras especies, se van a dar cuenta que la correspondencia es la misma. Adenina, timina, casi el mismo porcentaje, a eso me refiero. 30% y 30%, etc. 37%, 36%, 13%, 12%. O sea, hay una correspondencia del tipo 1 es a 1, que es lo que dice acá, la razón de las bases entre adenina y timina. Y también 1 es a 1 entre guanina y citosina. En el caso del ser humano, alrededor del 20% guanina y citosina. En el caso del pollo, también. En el caso de la legadura, es distinto, etc. En el caso de la surcina, al final es muy distinto, pero siempre la proporción es 1 es a 1. Entonces, ese ya es un hallazgo trascendental, de que adenina y timina están siempre en la misma proporción, y de que guanina y citosina también están en la misma proporción, en todas las especies. Y la otra conclusión es que si ahora uno hace la razón de AT dividido CG, o sea, A más T dividido C más G, tenemos que esa razón es única de cada especie. ¿Ok? La razón no se repite, sino que es única de cada especie. La razón de A más T dividido C más G es única de cada especie. ¿Ok? Si nos devolvemos un poco, ustedes recordarán que adenina y timina, son de familias distintas. Adenina es una base púrica, timina es una base pirimidínica. O sea, vamos a ver que hay una complementariedad, por así decirlo, química, entre estas dos familias de bases nitrogenadas. ¿Ya? La información viene codificada según la cantidad de bases nitrogenadas que contenga ese material genético. Vamos entonces entrando en detalle a cómo es la parte química de la estructura del ADN y del ARN, que es básicamente lo mismo, solamente que hay un pequeño cambio en una base y en el carbohidrato. En primer lugar, ¿por qué se les llama bases? Y aquí está la estructura desarrollada. Dice citosina, timina, adenina, guanina. Aquí tenemos las cuatro bases. Se llaman bases porque tienen nitrógeno dentro de la estructura. Y como hay nitrógeno dentro de la estructura, significa que alguno de ellos se podrá protonar. De ahí el nombre bases, porque pueden protonarse. Ejemplo, en el caso de la citosina, el nitrógeno que tenemos acá en la parte superior, que es un nitrógeno de tipo anilínico, se puede protonar. Y los otros dos, ¿por qué no? Porque los otros dos son de tipo amida. Están coordinados por resonancia hacia el grupo carbonilo. En el caso de la timina, es una base no protonable. ¿Por qué? Porque el NH que está acá no se puede protonar, y el que está acá tampoco, porque son parte de la resonancia hacia el grupo carbonilo. ¿Se fijan? Entonces, en términos generales, podrían tener cierto grado de protonación. Sin embargo, ya debido a la resonancia, y debido a cómo se ordenan dentro de la estructura, finalmente terminan no protonándose. Y ya voy a explicar por qué. Segunda observación. La clasificación. Las primeras que están a la izquierda se denominan bases pirimidínicas. ¿Por qué? Porque químicamente se parecen al heterociclo pirimidina. Bueno, ustedes recordarán, lo hemos mencionado en algún momento, corresponde a este heterociclo. Este heterociclo corresponde a la pirimidina. No piridina. Piridina es con un solo nitrógeno. Pirimidina es con dos nitrógenos en disposición 1-3. Y esto es 1-3. Acá hay un nitrógeno 1, después sigue el carbono carbonílico 2, y luego el nitrógeno 3. Lo mismo acá. 1, 2 y 3. Ahora, ¿cuál es la única diferencia entre citocina y timina? Bases púricas. La única diferencia, como ustedes ya están viendo ahí, es la presencia de un grupo metil. Ahora, ¿qué tiene la citocina ahí? Claramente no está dibujado, pero tiene un protón. Donde no dice aquí, hay un protón para completar la valencia. En la posición 5. Entonces, ¿cuál de las dos es más lipofílica? La timina. La timina es más lipofílica porque tiene un grupo metil adicional. Perdón, profe, ¿a qué se refiere con lipofílica? Que tiene mayor afinidad por medio lipídico o menor solubilidad en agua, debido a que tiene un átomo de carbono más dentro de la estructura. Ahora veamos las bases ahora veamos las bases púricas que están acá a la derecha. Adenina y guanina corresponden a un sistema completamente distinto de tipo bicíclico y derivan de lo que es una purina. O sea, una purina es prácticamente lo mismo que está ahí, pero sin ningún sustituyente. Por lo tanto, si yo quiero dibujar una purina sola, aislada, corresponde a lo siguiente. ¿Ok? Esto que está acá corresponde al heterociclo purina, sin nada. Y acá vemos que la diferencia es que adenina tiene un amino de más y la guanina tiene un amino y un carbonilo de más. Entonces, hay diferencias sutiles que se van a traducir en una distinta capacidad para generar puentes de hidrógeno. ¿Por qué? Porque son las bases nitrogenadas las que generan puentes de hidrógeno en la doble hebra del ADN. Muy importante, los puentes de hidrógeno vienen mediados por las bases nitrogenadas. No por el grupo fosfato, no por la ribosa, no por la 2-desoxirribosa, sino que única y exclusivamente por las bases nitrogenadas. Ahora, quiero ir un poco más fino aún y hablar de la conexión, porque estas bases se tienen que conectar al carbohidrato y al fosfato para generar recién ahí el monómero. O sea, en el caso de las proteínas era mucho más fácil porque el monómero era el aminoácido y un aminoácido se conectaba con otro y se acabó y así se va armando la cadena. Aquí todavía ni siquiera tenemos el monómero, sino que el monómero se forma entre la base, el carbohidrato y el fosfato y se tienen que conectar de manera específica en ciertas posiciones. no da lo mismo mediante qué posición se conecten. En el caso de la citosina y la timina, la posición clave para conectarse dentro de la estructura y generar el monómero corresponde al átomo uno, que sería el átomo de nitrógeno. Ese es el átomo clave para la conexión a la estructura monomérica. Mientras que en el caso de adenina y guanina es el nitrógeno nueve el átomo clave para la conexión monomérica. Así que es distinto. No da lo mismo, repito, por qué posición se conecten. Así que mucho cuidado en la prueba con estar, por ejemplo, conectando las púricas por la posición uno. No, no es la posición uno, es la posición nueve. Pero en la pirimidina sí es la posición uno, la posición empleada para conectarse y formar el monómero. Si se conectara por otra posición, eso correspondería a una mutación, a un error, a una lectura equivocada, a una reacción química equivocada en la formación del material genético y éste perdería su función. Se tiene que conectar única y exclusivamente a través de dichas posiciones. Ahora, veamos en la parte de aquí abajo el carbohidrato. Ya voy a explicar esto de que hay tautomerismo. Denme un segundo ya. Primero quiero ir viendo la parte más estructural. En la parte de abajo se muestra el carbohidrato en color negro de tipo 2 de oxirribosa. Ahora, ¿por qué 2? Porque en la posición 2' los carbohidratos se numeran con números primas porque a las bases les damos la prioridad de numerarlas con números normales. En el caso de las bases siempre se partía la numeración acá en un nitrógeno como pueden ver. Bueno, en el caso del carbohidrato la numeración parte en el carbono de tipo hemiacetal que sería el carbono 1' el carbono que tenía acá el hidroxilo. Pero este carbono hemiacetal ampliamos el primero ha reemplazado el hidroxilo por una base nitrogenada posición 1', 2', 3', 4', 5'. Nótese que es una base nitrogenada de tipo pirimidina conectada por el nitrógeno 1 a un carbohidrato de tipo 2 de oxirribosa a través de la posición 1' del carbohidrato y la posición 1 de la base pirimidínica. Esto se llama así conectado 2 de oxicitidina. ¿Por qué? Porque es una 2 de oxirribosa conectada a una citocina y recibe ese nombre terminado en dina porque todavía no es el monómeno. Veamos aquí al lado misma conexión nitrógeno 1 lo vamos a ir destacando para que se lo graben ya porque esto es relevante como les digo conectado al carbono 1' del carbohidrato. ¿Qué carbohidrato es? También es un 2 de oxi porque la posición 2' no tiene oxígeno. Eso significa deoxi o desoxi que no tiene oxígeno y así sigue la numeración hacia la izquierda. ¿Ya? y en el de la derecha los 2 de la derecha fíjense que tenemos ahora una 2 de oxi adenosina porque es una adenina conectada ¿por cuál nitrógeno? no por el 1 no por el 1 porque el 1 era el que estaba acá arriba a la derecha por el 9 entonces a través de la posición 9 se conecta al carbono 1' del carbohidrato y no de otra forma si está conectado de otra manera no puede funcionar sería un material genético corrompido no va a tener funcionalidad tiene que estar conectado a través de estas posiciones porque si no están conectados por estas posiciones no van a poder formar puente de hidrógeno y por lo tanto no se va a poder formar la doble hebra de ADN ¿ok? por eso que es tan crucial y el último la 2 de oxi guanosina de nuevo tenemos el nitrógeno 9 conectado al carbono 1' del carbohidrato ok pero eso no es todo porque todavía nos falta el grupo fosfato el grupo fosfato se puede conectar de manera específica a las posiciones 3' o a la posición 5' o sea en otras palabras el fosfato va a funcionar de puente ¿por qué? porque el fosfato se va a poder conectar a la posición 3' de una estructura y a la posición 5' de otra entonces de esa manera va generando el vínculo entre la secuencia de bases nitrogenadas o sea la secuencia finalmente de nucleótidos bien eso que mostramos recién se llama nucleócido que corresponde a lo que estamos viendo aquí abajo un nucleócido ok que es el carbohidrato conectado por la posición que corresponde a la base nitrogenada eso es un nucleócido cuando conectamos el grupo fosfato a la posición 5' ya se llama nucleótido entonces voy a numerar de nuevo vamos a tener que observen el de la derecha por favor ahí lo amplificado el nitrógeno dependiendo si es base púrica o pirimidínica puede estar conectado por la posición 1 o por la posición 9 si es pirimidínico es el nitrógeno 1 si es base púrica es el nitrógeno 9 a la posición 1 del carbohidrato ¿por qué es la posición 1 porque este era el carbono anomérico este era el carbono de acuerdo cuando estudiábamos carbohidratos que está conectado a un oxígeno parte del sistema ciclado y a un hidroxilo que lo pierde o sea la reacción enzimática porque esta reacción o esta unión mejor dicho no se forma de manera espontánea esta unión es enzimática vienen enzimas que ensamblan este monómero que ya finalmente llamamos nucleótido y lo ensambla a través del nitrógeno 1 o 9 con el carbono 1 prima no con otra posición sino que de manera específica a través de la posición 1 prima y además se le ensambla a la posición 5 prima el grupo fosfato entonces todo esto que está acá sería un nucleótido este y así corresponde al monómero y por lo tanto en el caso del ADN vamos a tener cuatro nucleótidos distintos dependiendo si la base nitrogenada es adenina timina citosina o anina perfecto y finalmente entonces tenemos acá una sección de material genético completamente ordenada estructurada donde podemos ver de que hay un orden hay una secuencia específica tenemos el nucleótido a ver veamos el de acá al medio partamos viéndolo por acá al medio más fácil fíjense que aquí al medio tenemos que la base es citosina entonces lo voy a señalar permítanme encerrarlo ahí entonces tenemos un nucleótido un nucleótido se considera con el fosfato en la posición cinco prima ya entonces este es un nucleótido que tiene el grupo fosfato en la posición cinco prima tiene en la posición uno prima la base nitrogenada conectada a través del nitrógeno uno o del nueve según sea el caso en el caso de arriba en el nucleótido de adenina tiene el nitrógeno nueve conectado a la posición uno prima y como se conectan los nucleótidos entre sí se conectan a través del grupo fosfato el grupo fosfato siempre conecta el hidroxilo tres prima con el hidroxilo cinco prima entonces observen de que toda la conectividad no va a través de las bases la conectividad va a través de los fosfatos son los grupos fosfatos los que son el pegamento por así decirlo los que forman el puente para ir concatenando el material genético entonces vean como el grupo fosfato conecta la posición tres prima con la posición cinco prima etcétera y así para abajo vamos a decir según sentido de lectura que en la parte de arriba vamos a tener siempre el extremo cinco prima ya y en la parte de abajo vamos a tener el extremo tres prima entonces arriba está el extremo cinco prima libre esto es parecido a la cadena eh peptídica cuando decíamos que queda un amino libre a la izquierda y un carboxilato libre a la derecha bueno acá queda un hidroxilo cinco prima libre a la izquierda o arriba así que lo estamos dibujando vertical como en este caso y un hidroxilo o un extremo fosfato ya así que no estuviera conectado nada más sería un fosfato simplemente libre abajo o a la derecha en el extremo tres prima entonces siempre vamos a tener este sentido de lectura que se llama el sentido cinco prima hacia el tres prima ese es el sentido de lectura cinco prima tres prima y eso genera este orden que estamos viendo acá muy bien entonces tenemos que este es un eh un pedazo de material genético formado por tres nucleótidos un nucleótido de adenina de citosina y de timina acá están los nombres de los nucleótidos dependiendo si el nucleótido está formado por adenina citosina guanina o timina ya habíamos visto que el nucleócido era aquel que no tenía fosfato y por ejemplo en el caso de la adenina el nucleócido se llamaba dos prima de oxi adenosina como en el nucleótido la única diferencia es que en la posición cinco prima hay un único fosfato se llama dos de oxi adenosina o sea el nombre igual al anterior pero guión cinco prima monofosfato y nótese que se coloca monofosfato porque si dijera trifosfato esa molécula sería el famoso ATP de hecho tienen que ser estructuras trifosfatadas las que se ocupan para la biosíntesis de material genético cuando está trifosfatado se puede ir concatenando cuando está monofosfatado no en términos generales podemos entonces resumir los componentes de los materiales genéticos ADN o ARN en esta pequeña tabla de acá entonces en la parte de abajo tenemos dice azúcar y grupo fosfato el grupo fosfato es común a todo obviamente la 2 de oxirribosa ya voy a explicar lo que es el tautomerismo la 2 de oxirribosa está a la izquierda y corresponde al carbohidrato que forma parte solo del ADN mientras que la ribosa corresponde al carbohidrato que forma parte del ARN solamente en ADN hay timina y en vez de timina en el ARN hay uracilo ahora ¿cuál es la única diferencia químicamente hablando? que en el caso de la timina tenemos un grupo metil y en el caso del uracilo vean la estructura es igual pero no hay grupo metil y por otra parte en el ADN tenemos que es 2 de oxirribosa y en el ARN es ribosa ¿y cuál es la diferencia? que la ribosa sí tiene el hidroxilo en la posición 2' entonces esto nos lleva ya a una gran conclusión y es que el ARN es más hidrofílico que el ADN repito en base a estos elementos estructurales que acabo de mencionar se concluye de que el ARN es más hidrofílico que el ADN ahora ustedes dirán bueno ¿y cómo sabe eso? piensen un segundo en el caso del ADN tenemos un metil más en el ARN no lo tenemos dicho grupo metil aporta lipofilia ahora ustedes dirán pero es solo un metil bueno multipliquen eso por el largo de la cadena no tenemos solamente una pura timina tenemos cientos o miles en toda la cadena entonces el aporte de todos esos metil incrementa la lipofilia del material genético mientras que acá no está por lo tanto es más hidrofílico segundo lo mismo acá hay un hidroxilo menos en el ADN hay un hidroxilo más en el ARN por lo tanto el ARN como tiene que multiplicar ese carbohidrato por muchos ¿no cierto? cientos miles o lo que sea eso se traduce en una mayor capacidad para interaccionar con agua mediante puente de hidrógeno y por lo tanto es más hidrofílico ¿tiene sentido? claro que tiene sentido porque el ARN está diseñado para viajar el ARN mensajero ustedes saben que se transcribe a través de el ADN sale del núcleo viaja a través del citoplasma y se tiene que acoplar al ribosoma donde es traducido para dar origen a la proteína entonces claro que tiene sentido que sea más hidrofílico porque al ser más hidrofílico puede viajar mejor a través del citoplasma y llegar al ribosoma donde finalmente es leído para biosintetizarse la proteína ah ya ok entonces antes de mostrarle un pedazo de ARN que es muy parecido al anterior ¿qué era eso del tautomerismo? voy a colocar un único ejemplo que sería el ejemplo del uracilo me parece que más adelante lo tengo pero para responder la duda que me estaban haciendo fíjense que en el caso del uracilo puede haber una transferencia protónica de un protón hacia un oxígeno y del protón de abajo también por lo tanto podríamos tener este equilibrio tautomérico eso se llama tautomería o tautomerismo fruto de esta tautomería vamos a tener que ahora el sistema va a ser aromático son la misma fórmula pero distintas estructuras el protón fue transferido al oxígeno de arriba y el protón de abajo al otro oxígeno generamos esta estructura nueva la fórmula es la misma sí es la misma fórmula pero son estructuras químicas diferentes por lo tanto como son estructuras químicas diferentes la pregunta es cuál de las dos estructuras químicas es la que predomina o la que se acopla al material genético la respuesta es siempre en las tautomerías de las bases nitrogenadas está favorecida la forma no aromática o sea la forma que está favorecida es la forma inicial que estamos mostrando acá mientras que la forma aromatizada o sea la forma que tiene el anillo de pseudobenzeno por así decirlo la forma con el anillo de pseudobenzeno es menos favorecida químicamente que la anterior a eso nos referimos entonces con el proceso de tautomería el movimiento o transferencia protónica desde un NH a un oxígeno haciendo que se forme un enlace adicional dentro del ciclo y ustedes podrían repetir este mismo análisis para por ejemplo la citocina le pueden hacer la tautomería de este protón de acá al oxígeno y vean cómo queda la estructura hagan el mismo proceso en la guanina transfieran el protón del NH al oxígeno y vean cómo queda la estructura con un enlace más la única que no tendría una tautomería sería en este caso la adenina que quedaría tal cual pero la timina sí tiene tautomería todas tienen menos la adenina finalmente acá respecto al ARN tenemos una sección de ARN donde vamos a encerrar vamos a encerrar el nucleótido recuerden que por definición se encierra el fosfato de la posición cinco prima ¿por qué? porque los nucleótidos que andan libres en el citoplasma dando vuelta están fosfatados en cinco prima no en tres prima repito dentro de una célula cualquiera sea su tipo los nucleótidos libres que son los ladrillos a partir de los cuales se sintetiza el material genético están fosfatados en la posición cinco no en la tres los nucleótidos libres están fosfatados en cinco no en tres entonces ahí tenemos el nucleótido formado por en este caso un uracilo que es distinto a la timina porque no tiene el metil y por una ribosa que tiene hidroxilo en la posición dos prima a diferencia de la dos de oxirribosa y también el sentido de lectura va desde cinco prima hasta tres prima químicamente hablando la diferencia es que no no hay doble hebra en el caso del ADN ustedes saben que no hay doble hebra ¿ya? bueno todo este asunto del material genético en este caso de la ARN hoy en día llama fuertemente la atención para el diseño de nuevas sustancias ustedes saben que toda la ingeniería molecular ha cobrado relevancia por el conocimiento de esta estructura y al final de la clase puedo hacer un comentario más sobre esto también y qué relación tiene con lo que está pasando hoy en día bueno antes de seguir aquí estaba ya la respuesta mucho más bonita gráficamente sobre el taustomerismo donde nuevamente podemos ver que las estructuras y por eso que la flecha está de esta manera no aromatizadas o sea aquellas que no son de tipo pseudo benceno son las favorecidas el taustomerismo está desplazado hacia la forma no bencenoide ya yo sé que el concepto de aromaticidad tal vez no les es muy familiar pero nos referimos a algo que tiene estructura de benceno en este caso esto no tiene estructura de benceno pero el anterior sí porque tiene tres dobles enlaces alternados bueno la de acá al medio también de nuevo lo mismo tenemos la estructura bencenoide y la estructura no aromatizada esta es la que está favorecida siempre la forma no aromatizada está favorecida recuerden la adenina no tiene pero la guanina sí porque tiene un carbonilo entonces se puede transferir el protón al oxígeno se va a formar acá un doble enlace y vamos a tener dos posibles estructuras siendo la estructura no bencenoide la más favorecida o sea así es como se enlaza a el carbohidrato ya así que mucho cuidado porque tienen que reconocer estas estructuras tautoméricas porque la estructura no aromatizada es la que está favorecida y finalmente esa es la que puede hacer puentes de hidrógeno aquí abajo hay una explicación del movimiento tautomérico donde podemos ver que el protón es transferido al nitrógeno y de esa manera el doble enlace migra el doble enlace me refiero a través del par electrónico del oxígeno para formar un carbonilo y un nitrógeno entonces aquí está el proceso tautomérico descrito con mecanismo con lujo y detalle y está favorecida esta forma en las bases nitrogenadas por sobre la forma aromatizada o benzenoide bien como es que en el caso del ADN se forman los puentes de hidrógeno de la doble hebra los puentes de hidrógeno siempre se forman entre guanina y citosina y adenina y timina siempre es así o sea químicamente hablando siempre se va a formar una interacción de puentes de hidrógeno entre una base púrica como por ejemplo la guanina y una base pirimidínica como por ejemplo la citosina acá también adenina una base púrica estableciendo puentes de hidrógeno con timina una base pirimidínica en el caso de la interacción guanina citosina se forman tres puentes de hidrógeno ok la interacción es por tres puentes de hidrógeno entre el NH2 y el oxígeno carbonílico entre el NH y el nitrógeno pirimidínico y entre el oxígeno carbonílico y el protón anilínico mientras que en adenina y timina la interacción es de tipo doble puente de hidrógeno entre NH y nitrógeno y entre anilina y oxígeno puentes de hidrógeno doble acá triple puente de hidrógeno nótese que el azúcar está conectado a través de la posición nueve de la base púrica acá es a través de la posición uno de la base púrica ¿por qué no puede haber una interacción de otra manera? ¿por qué tiene que ser guanina citosina y adenina con timina? porque si ustedes por ejemplo quisieran hacer la citosina con la timina ¿ok? la C con la T vean lo que pasa se formaría un doble puente de hidrógeno y acá tendríamos dos oxígenos que no pueden interaccionar por el contrario los dos oxígenos dado que ambos tienen carga negativa generarían ¿qué cosa? generarían ahí repulsión electrónica por otra parte si ustedes quisieran hacer la interacción entre guanina y adenina G y A ok se formarían dos puentes de hidrógeno pero los protones que quedan acá libres también tienen ahí repulsión entonces concluimos de que la interacción única y exclusivamente va a ocurrir entre guanina y citosina y adenina y timina así es como está conformada la doble hebra de ADN de manera perfecta ok o sea sus miles de componentes están encajando de manera perfecta con puentes de hidrógeno entre una monohebra con otra monohebra y si eso falla eso es una mutación es un error y va a generar daño problema a la hora de transcribir las proteínas adelante en el ejercicio anterior o en el ejemplo anterior que nos estaba dando del por qué no se puede juntar de otra forma si yo quisiera rotar la molécula de timina en este caso para evitar esa repulsión de los oxígenos al invertir quedaría el metil hacia abajo si pero el problema es que no se agruparían por los carbonos como corresponden el 1 el 3 y el 5 como corresponden propiamente la única rotación posible que ahí podría eventualmente ocurrir sería a través de este enlace porque la cadena de carbohidrato y fosfato está fija dentro de la hebra entonces si uno rotara este enlace el problema es que eso generaría un metil aquí abajo generaría un carbono en esta posición ok o sea si ustedes rotan ya si ustedes hacen el esfuerzo de rotar esto va a quedar el metil acá abajo va a quedar el oxígeno arriba va a quedar no miento el metil no va a quedar acá acá en la parte de abajo va a quedar un CH este CH va a quedar acá y este metil va a quedar acá entonces tendríamos que acá habría un CH3 aquí abajo estaría el CH y ahí arriba quedaría igual el oxígeno ok o sea generaríamos igual impedimento estérico porque estaríamos generando este metil hacia el nitrógeno entonces estaríamos generando una tremenda repulsión estérica entre el metil que sería este de acá arriba que está rotado y el nitrógeno y por lo tanto también sería desfavorable o sea sería peor porque tendríamos solamente un puente de hidrógeno y tendríamos repulsión inmediata entre esta posición y el nitrógeno en este caso acá al menos hay dos puentes de hidrógeno pero aún así es desfavorable por la posición de los oxígenos si los rotamos quedaría peor aún porque los el metil quedaría hacia el nitrógeno ok así que no es posible tener otro agrupamiento que no sea el que estaba mostrando recién acá tenemos que tener siempre una guanina con una citocina ¿no se formaría un puente de hidrógeno a pesar de que el metil tiene este hidrógeno orientado hacia el nitrógeno? no porque un puente de hidrógeno por definición no es entre un metil y un nitrógeno el puente de hidrógeno es entre un OH o NH y entre oxígeno y nitrógeno entonces debido a eso vamos a tener solo repulsión estérica por eso insisto pero aquí aquí lo van a ver mucho mejor ya y va a quedar más en evidencia porque esta cosa no es llegar y rotar y que se acomoden como quieran porque fíjense que la estructura es completamente específica aquí tenemos el extremo 5' arriba aquí abajo tenemos el extremo 3' entonces arriba quedó un fosfato libre 5' abajo quedó acá un hidroxilo libre 3' y la otra hebra estamos viendo el ADN por favor ya esto es ADN la otra hebra va al revés o sea está orientada de manera complementaria al revés tenemos acá el extremo 5' y para el otro lado el extremo 3' y vean como de manera perfecta comienza a encajar ADN con timina con un enlace doble y siempre es A con T A con T A con T y por otra parte guanina con citosina ok C con G C G C G C G se repite o sea no hay otra posibilidad si es que la interacción no es así eso es un error es una mutación muchas veces estas mutaciones se producen fruto de los agentes químicos del medio ambiente fruto de la radiación ultravioleta fruto de una herencia porque cuando alguien ya tiene una mutación puede heredar dicha mutación a su descendencia entonces las mutaciones siempre van a generar problemas porque no vamos a tener un ordenamiento perfecto entre las bases nitrogenadas sino que vamos a tener un ordenamiento incómodo con puentes de hidrógeno que no corresponden y peor aún porque la información codificada en esta secuencia va a estar alterada es como cuando ustedes le cambian una letra a una palabra ok ya si ustedes cambian una letra en una palabra ya la palabra no está perfecta ya la información no es leída de manera correcta de la misma manera acá lo interesante es que en este sistema no solamente hay un ordenamiento molecular físico-químico sino que aquí tenemos información información dentro de la hebra de material genético y la información está 100% codificada en este código de cuatro letras y la información ahí contenida no es las bases nitrogenadas o sea la información no es la adenina la timina el carbohidrato el fosfato la información está más allá de eso porque la información es inmaterial la información está implícita dentro de la estructura pero la información no es el ADN la información no es la base nitrogenada no son los puentes de hidrógeno el código el mensaje está implícito a través de las bases nitrogenadas pero no es las bases nitrogenadas en sí misma y aquí ustedes pueden ver cómo al formarse estos puentes de hidrógeno a la derecha la doble hebra adquiere una estructura helicoidal con como podemos ver una separación llamada el surco mayor y una separación más pequeña llamada el surco menor ok o sea no es 100% igual la separación sino que va generando un surco más grande entre las dos hebras entre la hebra verde y la roja y un surco más pequeño entre la hebra verde y la roja un surco mayor un surco menor un surco mayor un surco menor etcétera ok de manera perfecta y a la derecha tenemos lo mismo donde podemos ver el surco mayor el surco menor etcétera 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 o sea sigue la secuencia de manera perfecta hacia adelante ok es muy interesante esto ya por cuanto esto el descubrimiento de esta estructura tridimensional valió recibir el premio nobel a Watson y Crick como ustedes saben porque no se sabía cuál era la estructura del ADN pero gracias a experimentos de difracción de rayos X y el estudio de los ángulos como yo les mostraba de antes sus ángulos de hiedro gracias a toda esa información se pudo concluir que era una estructura de tipo helicoidal tal como la estamos mostrando ahora bueno hasta aquí corresponde la materia para la prueba ya esta vez vamos a tener menos materia que en otras circunstancias pero hasta aquí ya hay bastante así que todo lo que hemos visto hasta acá entraría en la prueba en la prueba 3 que tienen la próxima semana así que espero que no estén como ninguna de las imágenes acá ilustradas sino que hayan estado estudiando clase a clase les voy a subir el material hoy día y por favor cualquier duda la pueden hacer a través del correo electrónico ya y les deseo lo mejor que les vaya excelente en la prueba